Ahí estaba hablando Cristina, bueno, ahí comienza, ¿no? Su declaración. Es importante que este sea un espacio también de contención. Nosotros vamos a hacerle una serie de preguntas, tanto el doctor Ubeira como yo, y la idea es empezar de atrás para adelante en el tiempo. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer es si en los meses previos al atentado percibió una exacerbación de la violencia política. Bueno, sí, es de público y notorio. Inclusive después de la pandemia, los episodios fueron increchendo. Recuerdo, por decir algunos, guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias, en la Casa Rosada, a mi casa en Juncal, Uruguay, periódicamente, cada semana o 15 días, venía una traffic, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, ¿no?, el día que se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en diputados. No se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también, apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente, porque fue exactamente las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron. Es más, había un pelotón de policía de la ciudad colocado sobre las calles laterales del Congreso y en ningún momento recibieron la orden o tomaron la decisión de evitar eso. Paralelamente también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, unos carteles que decían con mi rostro que yo era responsable de 35.000 muertes de la pandemia. Curiosamente eran 5.000 más que los 30.000 detenidos desaparecidos. No es casualidad el tema de los números, la numerología en este país. si bien se descubrió el lugar donde esos afiches habían sido impresos, sin embargo, todavía no tenemos por parte de la justicia ninguna novedad. Lo mismo con respecto a la destrucción del apartado. O sea, sí, en realidad había mucha violencia que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron. A partir de que del atentado ese primero de septiembre no fueron nunca más esas personas que, debo decir, eran muy cuidados por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Se había producido el episodio de las vallas donde además también ese episodio me había olvidado. Una mañana después de aquel histrionismo del fiscal Luciani que también contribuyó al clima de violencia de una manera me parece indubitable porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar a alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones ante la falta de pruebas mentiras difamaciones contribuyendo todo a un clima me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y el no, perdón del primero de agosto hasta el 22 de agosto que fue esa diatriba ni siquiera puede llamarse alegato la diatriba del primero al 21 de agosto había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala creo que era entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año un mes de esa diatriba no se acuerda nadie porque claro había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí acusándome de corrupción no a mí al peronismo además y por lo tanto cuando desbaraté ese escenario nadie se acuerda del Luciani del 19 que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días que además lo hacía con pantalla partida de manera tal que él hablaba y estaba la puerta de mi casa insólito pero la puerta de mi casa esto motivó que cuando finalizara fuera gente de la gente que siempre iba y que era cuidada por la policía de la ciudad de Buenos Aires a insultar y agraviar esto motivó también la diatriba del fiscal que las personas que son militantes simpatizantes ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con la que había pasado también se convocaran y con mucha mayor cantidad de gente multitudes que día a día crecían esto un día me levanto yo sentía ruidos a la mañana un sábado creo que fue si mal no recuerdo un sábado sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno y estaba acercada por la policía de la ciudad en las famosas vallas también un acto de violencia que bueno que sucedió sí claro ese era el clima ese era el clima que se vivía antes del atentado con mucha gente además que después se apoyaron pero que bueno finalmente concluyó con el intento fallido con el tiro que nos salió muchas gracias la siguiente pregunta se extiende más todavía en el tiempo y es a lo largo de su de su carrera que que otras que instancias de violencia ya sea verbal o física material o simbólica vivió a lo largo de su trayectoria vivió otras instancias de violencia usted haya percibido cuando era presidenta sí claramente cuando era presidenta durante los dos periodos violencia simbólica no tan simbólica mira traje algunas cosas porque es bueno recordar mucha gente se olvida de las cosas pero algunas tapas nada más no todas porque sería largo desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política son las reglas de juego y además hace a la democracia que un gobernante a quien no comparte lo que está haciendo alguien pueda criticarlo pero tapas como esta por ejemplo el goce de Cristina poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política sino fundamentalmente de mujer vía crucis acá crucificada crucificada salvo que quieran decir bueno la quisimos comparar con Cristo no me suena no me suena si quieren tomar esa argumentación por favor olvídenla y también el negocio de pegarle a Cristina hasta con un ojo negro miren que contexto actual hasta con un ojo negro me sacaron y una curita el negocio crisis del crisis del despoder el negocio de pegarle a Cristina tiene actualidad también como verán todo siempre se repite hasta llegar por ejemplo esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008 el principal caricaturista un gran caricaturista argentino de Clarín me caricaturizó con un ojo negro un ojo negro 2008 me acuerdo que tuve una crítica por eso porque es curioso pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer nunca 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 nadie dijo nada sobre esto era la primera presidenta electa mujer sigo siendo la única mujer electa presidenta sufría estas agresiones en mi condición de mujer sin embargo y no es que reclame nada simplemente marcar me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín y que esto es extensivo también al periodismo ninguna de las mujeres periodistas que si bien no comparten nuestra mirada política dicen que yo me quiero hacer la víctima no 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 es una cuestión de querer hacerse la víctima son datos duros y objetivos y me acuerdo que en aquella oportunidad cuando se produjo esa caricatura yo tuve una crítica muy fuerte y hasta periodistas que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política lo defendieron a Zabat que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor se los puedo asegurar por lo tanto sí siempre estoy absolutamente a ningún hombre presidente que los hubo y con algunas cosas más para decirles lo caricatucionaron de esta manera o nunca jamás nunca nunca escuché decirle a un presidente tardado de machismo misógino cuando en realidad muchos lo han sido y lo son y lo son sin embargo nunca he visto eso y reitero por historia por edad bueno no soy feminista pero sí sí fue una violencia simbólica no tan simbólica porque claro cuando a la presidenta la ponen con un ojo negro bueno a algunos cuantos por ahí le gustaría pegarle no pueden pegarle por una cuestión de que es la presidenta pero sí mucha 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 violencia siempre bueno en algún sentido algo ya sugirió pero la siguiente pregunta es a qué atribuye esa violencia y si piensa que esa violencia tuvo que ver también con sus posicionamientos políticos sí pero claro mujeres que hacen política hay muchas ahora mujeres que toman la decisión de recuperar YPF mujeres que toman la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores mujeres que toman la decisión de crear una asignación universal por hijo una política universal para disminuir la pobreza y disminuirla a ver el Banco Mundial en el año 2012 dice que en la última década duplicamos la clase media sí claro desendeudamos al país decimos le pagamos al fondo sí claro hay una innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía sí sin lugar a dudas ¿qué tal doctora? buen día buen día este en lo previo a lo que usted acaba de señalar porque estamos en la etapa previa digamos ¿qué actores considera que fueron centrales en esta exacerbación de violencia política y de allí que esta crítica al poder judicial en cuanto a el alegato de Luciani que es públicamente conocido por todos bueno ahí estamos escuchando lo que está diciendo Cristina Kirchner creando su propia realidad porque dijo cosas que no son ciertas es una Cristina en estado puro en primer lugar Cristina que llegó a tribunales mostrándose acompañada por los jóvenes colocándose en el centro de escena en segundo lugar una Cristina que se victimiza utiliza toda su explicación va acomodando los hechos para victimizarse y hace un relato de distintos momentos que ella vive puestos en esa perspectiva de victimizarse obviamente esta es la causa del atentado que ella es víctima pero esta vez no dijo nada de eso no porque están preguntando por los momentos anteriores pero si fue hasta el 2008 claro cuando atacan el senado cuando le atacan el despacho de ella en el senado que dice no es que tiraban a cualquier lado si apuntaban a la oficina de ella estaban marcadas las oficinas habló de violencia llevó las tapas desde los diarios de las revistas artículos habló de un artículo en particular ella con un ojo negro ella crucificada ella con el tipo en este momento de Clarín claro decía violencia y justo ahora que aparece la primera la ex primera dama con el ojo morado dice que ella apareció antes pero fue un dibujo antes y habla de los machirulos de los machistas dice de la feminista siempre los hubo y los hay dijo hubo presidentes machistas y los hay y los hay ahí le metió un dedo un acuso a a Alberto señaló a sí a Alberto y a Milen y a Milen y habló de las feministas dijo que ninguna feminista saltó en su momento a defenderla o hablar de estas violencias que ella dice pero también tergiversó cosas sí porque habló de hechos que no fueron así la dice puse lo del digamos la el universal por hijo el beneficio universal por hijo ese es un proyecto de Carrió un proyecto de Lita Carrió habló de YPF habló de YPF miente porque ella estuvo en la privatización de YPF en el 1993-94 tal cual y después fue la que la estetizó y después fue digamos motivo de esa estetización tenemos que pagar dice mil millones de dólares la estatizaron mal YPF y lo estatizaron mal la estatizaron mal el procedimiento fue cribado o sea digamos ella se se pone en la historia y se saca de la historia ¿no? sí se va acomodando o sea crea su propia realidad los lee en función de su de su victimización y también habló de las con preguntas que estaban regaladas ¿no? ¿quién pregunta? ¿quiénes son los que preguntan? jueces jueces fiscales no sé quién fue el que hizo la primera pregunta pero estaba puesta al servicio de Cristina esa pregunta porque dice no vamos al momento del hecho vayamos a los años anteriores claro ellos quieren ver si verdaderamente fue un hecho político y ella dice que sí que son hechos políticos lo que ha vivido porque ha sido violentada como primera y única presidenta mujer lo que ocurre es que si el ataque contra ella más allá de que fue contra Cristina Kirchner si tuvo una motivación política o financiamiento política que es lo que insiste Cristina eso hay que probarlo claro y la jueza hizo hizo como 300 medidas de prueba Capuchetti nunca logró probar la jueza Capuchetti porque Cristina no puede entender que una persona sola quiera matarla ella intenta demostrar o por lo menos quiere creer un complot político empresarial y vaya a saber de dónde para intentar quitarle la vida todo un episodio muy extraño con un sim por suerte sin desenlace fatal y que los tres responsables están detenidos era la banda de los copitos cual todo acto de violencia es repudiable también digamos porque si no es un episodio muy extraño en ese momento la policía le pide a una de las personas que había filmado borrar eso ¿por qué le pedís eso? esto verdaderamente todo muy raro obviamente lo que estamos viendo es una Cristina que igualmente se siente desde el punto de vista político entero ella se siente entera y además le está hablando a su gente le está hablando a su gente ella está dispuesta a seguir en la lucha política esto es evidente y siempre haciendo hincapié en el periodismo ¿viste? siempre enfocada en eso habló de las periodistas mujeres también para Cristina el periodismo es parte de la violencia pero además dijo el día que este empiezan a que habla de Luciani ¿no? sí dice que salió en prime time dijo durante no sé cuantos días del primero de agosto hasta el 22 de agosto aparece Luciani hablando y muestra la casa de ella como decidiendo qué es lo que tiene que hacer un director de televisión porque es un director que lo hace eso y vincula a Luciani que es el fiscal por si la gente se olvidó lo vincula justamente con la violencia exacto es decir acomoda el poder judicial periodismo como parte de y los actos de la calle que sí fueron violentos partes de una misma estrategia violenta un Luciani que fue que consideró que era la jefa de una asociación ilícita que después no lo corroboró el resto de la presidencia del juzgado pero sí terminaban condenando a seis años de cárcel vamos a seguir en vivo está hablando Cristina ustedes se quedan en todo noticias porque hay mucha información más